Hola que tal amigas, amigos, muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Puebla, México, para todo México, toda América Latina, mi programa de medicina naturista a mi estilo, doctor Antonio Chávez. En este primero de agosto del año 2019, son las 3 de la tarde con 4 minutos y bueno, pues hoy vamos a hablar de nuestros productos naturistas marca doctor Antonio Chávez y sobre todo, bueno pues, para toda la gente que nos sigue, que me sigue en Facebook, que me sigue en YouTube Buenas noticias, buenas noticias, amigos de Tlaxcala, de Santana Chautempan, de San Martín de Xmelucan de Acrisco, de Cholula, de Apisaco, Tlaxcala o Amantla, ya tenemos el próximo sábado, no este sábado sino el próximo sábado, cae en, déjeme ver, sábado 10, sábado 10 de agosto, ya iniciamos nuestra transmisión en vivo a las 11 de la mañana en una estación, cuyo nombre es Cristal FM, Cristal FM, que está en el 91.7 90.7 de frecuencia modulada, gente de Puebla, gente de Tlaxcala, 90.7 de frecuencia modulada vamos a cerrar la puerta porque se escucha bueno pues, este día tenemos muchas flores de bar para ustedes, recuerden ustedes la terapia floral de la que siempre hablan doctor, esencias florales de bar, curan tu alma, curan tus emociones curan, ese sentimiento que tengas, que son las causantes de muchas enfermedades búscalas, búscalas aquí con el doctor Antonio Chávez, recuerda, recuerda que ahora sí que nos tenemos de venta aquí con nosotros en Boulevard Norte Punto a Plaza Los Gallos el teléfono es el 248-8893, así que recuerden ustedes que vamos a estar, vamos a estar a partir no este sábado, el que viene en 90.7 de FM, el sábado a las 11 de la mañana escúchanos, escúchanos, como todo, como siempre, nos has escuchado en esta, ahora sí que en diferentes estaciones de radio, ahora búscanos en esta frecuencia que es 90.7 de FM los sábados a las 11 de la mañana, eso es lo mejor, vamos, una nueva etapa en otra estación bueno, pues para dar la diversidad, para que estemos bien, para que se deseen bien y para que nos busquen y nos encuentren con más facilidad bueno, pues tenemos muchas cosas que les miren, yo recuerdo un caso ahorita, me estoy recuerdo un caso Susi, de una señora, una paciente que tuve hace algún tiempo en donde ella tenía cáncer, tenía un problema de leucemia, tenía como 60, 65 años y pues siempre, 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 la veía yo muy triste al principio, al principio yo la veía mucho, muy triste lloraba a los 60 y tantos años, más o menos, pero a ella le habían diagnosticado leucemia estaba en tratamiento, estuvo en tratamiento con quimioterapia, radioterapia, cirugías para quitarle tumores por todos lados pero finalmente tuvimos que ayudarle en el proceso del bien morir, en el proceso del bien morir y dentro de ese problema, dentro de esa situación, porque nadie está preparado para morirse, nadie, 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 nadie está preparado para morirse ahorita nos ven a nosotros, a lo mejor mañana ya no nos ven porque desaparecemos precisamente porque abandonamos el cuerpo y tenemos que partir a donde todos tengamos que ir pero en el proceso de la muerte, cuando te avisan, el problema es cuando te avisan y te dicen tienes 3 o 4 meses de vida entonces nosotros siempre tratamos a las personas que tienen una enfermedad terminal con flores de vaca, flores que curan el alma, flores que curan las emociones y cuando uno va a estar en ese proceso, porque hemos ayudado a bien morir a mucha gente esa rama de la psiquiatría, de la medicina, de curar sin dañarse, se llama tanatología tanatología, pero a mi me ha tocado ver cientos de casos para ayudarlos a morir, sobre todo cuando tienen cáncer o en los casos de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia humana y siempre los manejamos con flores de vaca por ejemplo, si la persona tiene mucho dolor, mucho sufrimiento, está enojada porque le tocó morir joven siempre les damos una esencia floral, igualita a este frasco, que se llama el primero que se llama corce, corce o aulaga en castellano las flores de vaca se aplican debajo de su lengua, según la escuela de vaca 4 gotas debajo de su lengua cada 2 horas, viene un frasco de cristal ámbar y se usa siempre una pipeta de cristal esta es la manera correcta, se ponen 4 gotitas debajo de la lengua cada 2 horas nosotros le damos corce o aulaga en español y eso les ayuda cuando la persona cae en un proceso de desesperanza de infinito dolor, porque sabe que va a morir y se enfrenta al proceso de la muerte con un dolor, un sufrimiento terrible precisamente por el cáncer y les ayuda mucho, y yo les enseño que lo más importante en esos momentos es reír, pero reírse de todo porque de todos modos se van a morir ¿cierto es o no? y también nosotros nos vamos a morir pero la gran enseñanza es que deben de reír divertirse, deben de jugar no todos, no, y esto va para ustedes que están vivos deben de jugar, deben de reírse yo ayer platicaba con Susy de ese tema que debemos de reír como cuando fuimos niños desgraciadamente el trabajo el trabajo diario las amistades que nos rodean y las relaciones interpersonales o relaciones sociales con quienes están cerca de nosotros o el trabajo hace que siempre estén de males o siempre estén platicando cosas tristes pero deben de reír deben de aprender a jugar y una de las terapias que siempre les recomiendo es bailar, bailar mucho porque cuando tienen una enfermedad así ponés a bailar pues exactamente que se divircan exactamente, fíjate que en este proceso de, digo, no somos tan atólogos ni nada de eso pero hemos visto muchísimos casos sobre la muerte y es verdad que la actitud cuesta más ahora sí que es lo que te hace sobrevivir más tiempo pero la actitud es lo que cuenta más en esos momentos en cómo afrontan la enfermedad en cómo la quieras llevar y lo que es muy cierto es que la mayoría de las personas cae en un cuadro de depresión es tremendo de tristeza el saber que pronto van a morir o van a abandonar el cuerpo van a abandonar el alma los hace los hace caer un cuadro de depresión este tremendo y eso se lo lleva más pronto ya está comprobado que las emociones negativas es uno de los grandes aceleradores de la muerte pero si tú la tomas en otra forma con toda la actitud existen casos reportados donde se revierte el cáncer o cualquier enfermedad que esté en etapa terminal eso te hace vivir con ilusión y te hace sentir mucho mejor y así bueno pues nosotros recuerden que tenemos estos productos para ti búscanos aquí en Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos el teléfono es el 248-8893 uno de los grandes productos que siguen para esto son las flores de bar les decía yo el doctor Chávez sabe mucho sobre esto las flores de bar son las flores que curan el alma te hacen sentir bien en esos cuadros de depresión tenemos flores solas o tenemos compuestos florales tenemos compuestos florales que te van a ayudar a sobrellevar este tipo de problema y lo hemos visto mucho muchísimos déjeme decirle que nos ha ayudado muchísimo en las esencias florales no tan solo en problemas de cuadro de la muerte de muerte ahora sí que es como a bien sino también cuando existen cuadros de depresión los niños que tienen problemas de depresión provocado por la separación de los padres provocado por incluso por maltrato infantil o bien por lo regular el niño que resulta con un cuadro de depresión la mayoría es por separación de los padres no estamos hablando de problemas de hiperactividad no estamos hablando vienen porque la madre o el padre está ausente o a veces puede pasar que por el abuelito la abuelita es el tío que más quería y los niños caen en este problema cuando la mamá tiene que trabajar y tiene que dejar al hijo a veces con la abuelita también los niños caen en ese cuadro de depresión y nos ha ayudado muchísimo los niños empiezan a presentar tristeza apatía de comer se aíslan duermen mucho o no duermen o se vuelven groseros una manera una manera de manifestar en los niños la depresión es volviéndose como groseros 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 entonces les damos esencia flores de bar manejamos mucho este ángel de la guarda ángel de la guardia que es una orquídea del amazonas mostaza silvestre o mustar tenemos agenciana o gentian en inglés todas estas vienen en frascos así como estos con mi presentación con mi marca mi nombre doctor antonio chávez te doy mi dirección y tenemos envíos a cualquier parte de méxico te llegan los productos hasta la puerta de tu casa dirección estamos a 200 metros de la central de autobuses de puebla capu el boulevard norte número 3619 boulevard norte 3619 entre la plaza de los gaños y la farmacia de ahorro consultamos de lunes a sábado desde las 12 de la tarde hasta las 5 y media de la tarde los domingos de 12 a 3 de la tarde domingos de 12 a 3 de la tarde y whatsapp anoten mi whatsapp a ver se los doy 22 28 42 42 30 83 22 28 42 30 83 soy su amigo seguidor doctor Antonio Chávez buenas noticias porque a partir de este 10 de agosto del año 2019 ya tenemos otra vez radio para la gente de Tlaxcala esta estación entra muy fuerte en la historia de Tlaxcala San Martín Texmelucan atrisco cholula de las pirámides 90.7 de frecuencia modulada 90.7 de frecuencia modulada sábados 11 de la mañana todos sábados a partir del sábado 10 de agosto y vengan a consultarse con nosotros muy somos muy certeros ya que tenemos 35 años muchos muchos allá mejor ni digo porque si no cada que menciono la cantidad de años me siento viejito pues es que ya estás está conservado está conservado está bien conservado bueno recuerden ustedes estamos en nuestro horario corrido de 11 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado y los domingos de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos el teléfono es el 248-8893 248-8893 búscalos y bueno todos estos productos que estamos manejando para ti en verdad te van a servir muchísimo te van a sentir bien y sobre todo sobre todo esto es muy importante que lo sepas estamos manejando más productos como la moringa la moringa que es un producto que hemos manejado ya hace un buen tiempo uno de los primeros a meterlos aquí en Puebla y de claro nosotros ahí vienen todos los copiones la moringa que es una planta el árbol de la vida realmente es el árbol de la vida porque tiene una gran cantidad de micro y macros elementos que te van a servir muchísimo rico en calcio sin magnesio fósforo vaya vitamina C vitaminas del complejo B todo esto lo hace ser un súper el alimento moringa el árbol de la vida por eso le llaman el árbol de la vida y bueno te vas a tomar nada más dos 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 complementos de alimenticia de esto diario diario para ahora sí completar los requerimientos que necesita el organismo y que muchas veces en la alimentación no lo tenemos tenemos el arándalo con pignol también es otro producto que estamos manejando este producto es una maravilla acá el arándalo con pignol y bueno pues recuerda que este es un gran producto que te ayuda bastante a mejorar tu visión este gran producto te ayuda a mejorar tu visión porque bueno pues uno de los grandes descubrimientos de esta fruta es rico en antoxianidinas y bueno pues está combinada con el pignol que también te va a ayudar a fortalecer todas estas sustancias que mantienen la visión sana pero no tan solo en la visión por la gran cantidad de antioxidantes que contiene ayuda muchísimo en las infecciones de vías urinarias en las infecciones de vías respiratorias y bueno cuando hay problemas de vista cansada en las personas adultas que hay vista la mala visión nocturna por vista cansada te ayuda a mejorar la visión te ayuda a mejorar la visión pacientes que tienen glaucoma pacientes que tienen catarata te ayuda muchísimo y bueno pues tenemos también el ginseng es otro producto más todito el ginseng este poderoso antioxidante que bueno pues también tiene una acción que ayuda a bajar los niveles de glucosa y te da energía si controla la diabetes miren este producto se llama super ginseng super ginseng marca doctor Antonio Chávez les voy a decir que contiene ahora es ginseng siberiano ginseng americano y ginseng panaxi o ginseng rojo y bueno el costo de los tratamientos porque nosotros se los vendemos en tratamientos naturistas para tres meses para tres meses el ginseng la moringa el arándano con el pinogenol para tres meses el costo de cada frasco es de 400 pesos pero te va a durar la dosis para tres meses precisamente acaba de salir un señor que vino a comprar a resultir su receta que le dimos hace como un mes dos meses y él me comentaba que en la noche le olía feo la orina le huele feo le apestaba como a podrido entonces ya durante el día pues le olía feo pero no tan feo y en la noche le salía así como blanquecina porque eso es pus desgraciadamente el señor debe tener un proceso infeccioso en la vejiga y por eso huele feo la orina y el mejor antiséptico antiséptico el que les quita el mal olor a la orina es arándano con el pinogenol se toman una tapeta en la mañana otra en la tarde otra en la noche fuera de los alimentos para que no haya alimentos en el estómago y rápidamente se absorba a través del líquido se va de la sangre y luego lave los riñones la vejiga la uretra en los casos de uretritis al dorado al orinar molestias al orinar que se tomen arándano con pinogenol marca doctor Antonio Chávez envíos a cualquier parte de México comuníquense a mi whatsapp acuérdense que a partir de mañana ha pasado solamente se van a marcar dos números que es el 22 22 48 88 93 desaparece el prefijo 01 044 y 045 este es el teléfono de consultorio 22 22 248 88 93 o bien los celulares del doctor chai 22 25 47 22 89 y 22 28 40 es que se parecen mucho mejor les decimos 22 25 47 22 89 whatsapp ahí envíenme un whatsapp y les enviamos productos a cualquier parte de México y el otro nuestro teléfono del consultorio naturista doctor Antonio chalas 22 28 42 30 83 así que ah eso son los números de la salud y bueno pues todo esto es importante tenemos mucho más productos para ustedes que les vamos a estar enseñando en verdad es una maravilla consumir los productos por ejemplo el ginseng del cual estaba hablando el doctor del que comentábamos de su paciente es un gran y un poderoso adaptógeno y bueno pues también te va antioxidante te ayuda ahora sí que eh antienvejecimiento también antienvejecimiento ese es uno de las grandes de las grandes funciones del ginseng así que todo esto es importante lo consigues aquí solamente con nosotros en Boulevard Norte junto a Plaza Los Galles el teléfono es el 248 8893 sobre todo marca doctor Antonio Chávez y bueno pues la moringa hemos subimos hablando de la moringa el fabuloso árbol de la vida este este gran producto que sirve este complemento alimenticio este gran complemento alimenticio que bueno que por la cantidad de micro y macro minerales que está de vitaminas que tiene incluida en él por eso es llamado el árbol de la vida el árbol de la vida y nosotros utilizamos esto desde la raíz que es de donde vienen propiedades hasta el brote más pequeño se va toda la planta para procesarla y hacer esto es una planta que en verdad no está en peligro de extensión porque su crecimiento es muy rápido seis meses y ya está otra vez el árbol crecido así que pues sigan con nosotros Boulevard Norte junto a Plaza Los Galles teléfono 248 8893 son muchas las propiedades que tiene dentro de ellos bueno pues aparte de ser un gran poderoso antioxidante de ayudarte a regular los niveles de glucosa en la ayunas bueno pues el gran suplemento alimenticio que es buscaros nuestro teléfono de consultorio 248 8893 Picholul aquí buscanos aquí recuerda que pronto vamos a estar en otra estación que es el 90.7 FM los sábados a las 11 de la mañana y nos vas a buscar a partir del 10 de agosto sábado 10 de agosto en la estación 90.7 de frecuencia modulada soy su amigo su servidor doctor Antonio Chávez los espero en la ciudad de Puebla para su consulta médico naturista o bien comuníquense por whatsapp dirección en la ciudad de Puebla estamos a 200 metros de la central de autobuses de Puebla Capo Boulevard Norte número 3619 entre Plaza Los Gallos y la farmacia del ahorro y bueno pues para nosotros es un placer enorme el realizar este video síganos mañana síganos en mis redes sociales en mis redes sociales en Facebook donde está Facebook lo que pasa es que aquí en una camarita en la camarita de Facebook se ve de una forma y en la camarita de YouTube se ve de otra manera ahí está ahí está está al revés volteada la camarita ¿no? entonces para YouTube y para Facebook busquenos ahí están y en YouTube suscríbanse a mi canal mi canal como Doctor Antonio Chávez no se te olvide suscribirte darle click a la campanita y compartir este video con las redes sociales dejen sus comentarios que con gusto los atiendo con gusto les contesto gracias por su fina atención en este jueves primero de agosto del año dos mil diecinueve buenas tardes México chом chom 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 ¡Gracias!